bueno este no es el episodio que yo había planeado hace algunos días llegó de estados unidos la dji osmo plus que es ésta y realmente tengo opiniones encontradas con respecto a la osmo y a la situación general de lo que fue recibirla yo vivo en argentina y como todo país latinoamericano nosotros consideramos que lo que viene del norte suele ser mejor este es un producto asiático que la representación es de eeuu y la empresa dji tiene base central el headquarter en eeuu cuando analizas este producto en mi visión oscila entre 9 y 4 puntos porque digo eso porque cada uno de los ítems son muy buenos pero a su vez todos tienen algún problema sin embargo dicho eso para mí es una muy buena opción de compra concretamente la mía es una de las miles que hay y que siguen viniendo que está fallada duró apenas dos días en este momento ahí liberó el gimbal que es como se debe hacer la prendo y no funciona como pueden ver y este problema que tengo yo o el gimbal lock issue que parece que el gimbal o sea el motor está trabado da ese error en el cual está viviendo y la aplicación no transmite vídeo porque dice que no destrabe como ven claramente que si lo hice le pasa a cientos de personas y si no fíjense ¡Suscríbete al canal! 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 Mark, Susan, al cuarto soporte técnico me dice arreglate por cuarta vez y me pega el soporte técnico de Latinoamérica, que es Getterson, acá en Argentina. Llamo a la gente de Getterson amables, fueron hasta ese momento los que mejor se comportaron y me dijeron trata de ir por el lado de Amazon para que te devuelvan la plata. Finalmente es lo que voy a hacer, la mando de vuelta para que Amazon me devuelva la plata porque no encontré solución diciendo y voy a recomprar otra, asumiendo que este error que por lo que me da la estadística lo tiene el 1 a 3% de las DJI Plus no se genere en la nueva versión que estoy comprando, lo voy a mandar a Estados Unidos. Pero lo que hice es, yo estoy en un país bastante especial que en los últimos 10 años tuvo muchos problemas para ingresar mercadería, voy a llamar a Chile, llamo a Chile, a todos los que venden DJI y me dijeron que sí es un problema, que muchos de los productos vienen con muchas fallas, entonces ellos le dan soporte de recambio a los productos que venden, lo cual suena razonable. No hay oficinas reales centrales de DJI para Latinoamérica, llamé a Brasil. Y por último llamé a cuatro empresas, RC, All Drones, distintas empresas en Argentina que en Mercado Libre venden este producto. Y se portaron con total amabilidad, fue lo mejor que tuve hasta ese momento. De hecho, RC Online me propuso, mirá, si querés, te lo mando yo mismo a Asia y te tramito la garantía, como una atención, o sea, se portaron muy bien. Obviamente tiene los costos del envío y esas cosas. Así que para mi sorpresa, Estados Unidos se comportó como una porquería en todo lo que fue el soporte, DJI es no existente. Me mandaron a los dos días de ir cuatro veces, mandar mails, de llamar por teléfono y todo lo que eso implica, una encuesta de qué opinaba de la calidad. Por supuesto, opinaba que es patética y no existente. Y realmente lo que hice fue, voy a devolverlo, voy a comprar otro, asumiendo que no va a fallar. Por último, para cerrar, tiene cuestiones muy buenas. El tap to focus, el foco es increíble. Hay algunas cuestiones del hardware que son realmente muy buenas. A mí me parece que vale la pena. Estas cuestiones de producto que parece que le falta una etapa más a la calidad o a que se aseguren que la calidad del producto está cumpliendo con el estándar que ellos creen, para mí es fundamental. Así que representó una gran desilusión. Voy a volver a intentarlo, voy a comprar otro hardware porque considero que para un blogger la capacidad de poner la cámara y estar desde el iPad ajustando la toma, disparando y empezando a grabar, me parece que es muy buena. Con respecto al resultado final, la cámara tiene muy buena calidad de lentes, tiene muy buena calidad de resultado. La aplicación tiene muy buenas ideas. Para mí le faltan algunas cuestiones. A mí me molesta que haya que tocar para decidir el foco o el iris, que es lo que vos querés cambiar usando la función tap to focus. Me parece que tiene algunas cuestiones en las que se cometen errores básicos en la aplicación, como por ejemplo el cambio de temperatura de color o algunos ajustes específicos. Sin embargo, con respecto a lo que es el general, para mí es una muy buena opción. Yo, si fuera de DJI, trabajaría más en la asistencia al cliente, en la calidad del producto, que me parece que es fundamental, y en resolver las cuestiones de la app. ¿Por qué es fundamental? Porque sin app no sirve para nada. De hecho, esta cámara, que no tiene monitor, esta cámara trae zoom, sin embargo no hay botón físico de zoom, por lo tanto necesitas la app. Pero la app tiene tantos problemas de conexión, que genera, y se cuelga tanto, que genera inconvenientes para el uso del hardware. Sin embargo, es la única manera de tener un control remoto total para un blogger que tiene que hacer toda la producción para su canal de YouTube. Así que, es esas cosas en las que le pones un 9, y después le pones un 3, en el promedio te queda 7. La realidad es que es un hardware bastante fluctuante dentro de la calidad. Y la experiencia para el usuario puede ser frustrante. Por ejemplo, si tienen en cuenta, yo soy profesional con respecto a medir la temperatura de color, medir las cuestiones automáticas muchas veces fallan, y miden mal la temperatura, o te genera un video sobreexpuesto, o sea, quemado, demasiada luz, o demasiado bajo con respecto a la iluminación. Así que, hay cuestiones que resolver. Yo dentro del video, si vieron el de timelapse, logré hacer larga exposición, baja exposición, moviendo cada uno de los deslizadores, y aceptando que la aplicación se cuelga constantemente. Dos cuestiones muy interesantes con eso. Se cuelga y lo deben saber, porque no afecta al funcionamiento de la máquina. O sea, si vos programaste un timelapse de, por ejemplo, 15 minutos, la aplicación se me colgó 3 o 4 veces, sin embargo, nunca se cortó el timelapse. O sea, la información de la aplicación le pregunta si está haciendo algún procedimiento al hardware. Así que, independiente de que crashee constantemente la aplicación, deben tener en cuenta de que eso no va a afectar a sus tomas. Si están grabando, permanece en estado de grabación. Así que, bueno, eso es todo. Esta es la actualización hasta este momento. No voy a hacer el review de la DJI físico para mostrar y contar, porque no me duró y no la puedo usar. Hice todas las tomas, como pueden ver. Sí lo empecé a hacer, preparé todo el setup para hacerlo, pero no lo pude terminar porque funcionó un día y medio. Así que los voy a mantener informados y les voy a contar qué va a pasar. Mando este equipo a Estados Unidos de vuelta y compro otro para ver si tengo suerte esta vez.